¿Qué partido te esperas? ¿Algo muy trabado? ¿Te esperas un poco un partido abierto? Bueno, nosotros vamos a competir en cualquier campo, pero sabemos que el Riazor es un campo que aprieta, es un conequipo, 1-4-4-2 en un rombo, lo manejan bien y va a ser un partido muy golao, creo que se va a desirar por detalles y tenemos que estar acertando en esas pequeñas cosas. ¿En este inicio de temporada estáis en defensa, concediendo y la hora prácticamente? Bueno, sí, pero meter la portería a cero o encajar pocos goles es cosa de todo el equipo, de la presión de los delanteros y de los medios. Entonces, pues, estamos bien, estamos contentos de dejar la portería a cero en dos partidos, de los tres, pero la segunda división es un camino largo, hay que tener humildad, hay que seguir trabajando y en todos los campos va a ser difícil. Además, no te quisiste perder este partido, ¿no? Lo digo, por la llamada de la selección y por organizar ese viaje. Sí, bueno, el partido el domingo noche y luego tengo el partido con la selección el martes noche en Martínica. De paso, te doy las gracias al club por dejarme ir con la selección, aunque ya se ha hablado todo este verano de que podía ir. Y nada, pero de momento, pues, concentrado, se empolgó en el partido de deporte, que es lo más importante, y luego ya viajaré con la selección. ¿Cómo estás viendo este inicio? ¿Cómo te está pareciendo la categoría? ¿Habrá poco lo que es en tu vida? ¿El baño, además, con mucho gallito? Sí, la verdad es que ya había jugado cuatro años en segunda, entonces, pues, para mí no es ninguna sorpresa, pero sí que noto que hay muchos equipos que tienen el mismo objetivo. Hay siete u ocho equipos que tienen el mismo y va a ser muy disputado, creo que nadie va a subir el mes de marzo y la veo muy igualada, sí. Quizás sea, de lo que tú conoces, que conoces muchos años de segunda, no sé, la segunda división más complicada, a priori por lo que estás viendo, la más disputada o la que va a tener más candidatos. Puede ser, sí, puede ser. También yo sé que hace seis, siete años, pues, había equipos grandes en segunda división, como el Celta, el Depor, el mismo Depor, el Valladolid, que es de Jukic, que va muy bien al fútbol. Bueno, son etapas diferentes, pero sí que no todo este año que hay más equipos que tienen ganas de subir a primera división. Muchísimas gracias. Gracias.